En el circo de manera y dirección, en el circo de manera y emoción, elefantes, bocas, lloran mutales, los arrobas, el entero león. Hay dos pocas que causan sentación, los elefantes se mueven mogollón, los arrobatos, ponedos en acción, la bailarina se prepara a su actuación, los arrobatos inician su función, de la manera repite esta canción, los arrobatos, ponedos en acción, y a lo lejos el circo está el león. Luce, 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 pero león. ¡Eh, eh, eh, león! Luce, 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 pero león. En el circo de manera y emoción, en el circo de manera y emoción, en el circo de manera y emoción, el tren tiene corajos, los arrobas, el entero león. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.